El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Le dé paz a ti y a los tuyos. Pelee tus batallas. Te habla tu hermano Pastor Isaac Pimentel, invitándote a que te suscribas a nuestro canal aquí en YouTube. Actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. Hoy estamos viviendo el domingo 28 del mes de febrero. Y qué bendición es poder compartir contigo algunas de las cosas que el Señor está haciendo. Estamos viviendo tiempos sobrenaturales. En uno de los cultos recientes de Casa de Reforma y Avivamiento, el pasado viernes, tuvimos una noche de liberación y de milagros. Personas vomitando malicias, cosas que tenían tragadas durante mucho tiempo, espíritus inmundos, gente siendo libre por el poder del Espíritu Santo. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una hermana que tenía su pie torcido, el Señor se lo enderezó en este culto. Una noche sobrenatural. Y lo más importante de la noche fue una vida que vino a los pies de Cristo. Una señora que hacía ya algunas semanas estaba visitando la congregación, pero que esa noche tomó su decisión por Jesucristo. Una noche sobrenatural tuvimos el pasado viernes. Un tiempo especial en la presencia de nuestro Dios, donde la gloria de Dios se hizo evidente. En el día de ayer, sábado, yo no estuve en la casa ya que estaba ministrando fuera de la ciudad. Pero mis hijos, Juan Francisco Pimentel, nuestro pastor juvenil, y el evangelista Samuel Jorge, fueron altamente usados por el Señor y bendijeron a la congregación en un retiro glorioso que se celebró el día de ayer, sábado, con el tema Generación Santa. Y precisamente sobre ese tema de Generación Santa es que quiero tomar algunos minutos para hablar en esta noche. Observemos algo. El sistema del mundo en el que vivimos es un sistema que ya sabemos está corrupto, está dañado, está pervertido, está lleno de toda clase de engaños y está lleno de toda clase de mal. En medio de ese mundo pecaminoso, el Señor nos convoca a nosotros, sus hijos, para caminar como luminares en el mundo, para caminar como luz en medio de las tinieblas y ser sal en medio de un mundo que está insípido. La santidad debe de ser algo que identifique a todo hombre y toda mujer de Dios. La santidad es uno de los atributos que forman parte de la naturaleza del Dios que tú y yo servimos. Y ese mismo Dios nos creó a nosotros para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese Dios nos creó para que caminemos en pureza, para que caminemos en santidad. Ahora bien, mucha gente no ha entendido el proyecto de Dios para su vida. Y déjenme explicarles algo. Yo soy de los que creo que es más fácil ser santo que ser un pecador. Escuche esto. Es más fácil ser santo que ser un pecador. Ustedes saben los problemas que se generan la gente que habla mentira. El tipo de memoria que deben de tener para poder mantener en el tiempo una cosa que ellos saben que no fue verdad. Entonces, lo más fácil y más natural es hablar verdad. Decir las cosas como son. Ser sincero. Ser sincero es más fácil que ser hipócrita. Meterse detrás de una careta, bajo una hipocresía. Armar toda una ciencia ficción de vida es más complejo que andar en la sencillez de la integridad. Ahora bien, escuchen esto. Lo que acontece es que Satanás se la ha ingeniado para hacerle creer al hombre que el vivir en la mentira, el vivir en el engaño, es mejor que vivir en la verdad. Nada menos cierto que eso. Desde aquel entonces, cuando Satanás engañó a Dan y a Eva con sus mentiras, hasta el día de hoy, Satanás sigue inculcando mentira en la mente y el corazón de la gente. Jesús nos enseñó sobre el aspecto de la mentira en la vida del enemigo cuando nos dijo que Satanás es padre de mentira y que cuando habla mentira, de lo suyo habla porque él es mentiroso desde el principio. En otras palabras, el primero que habló mentira fue él y el que hasta el día de hoy está trabajando para que el hombre mienta es él. Ahora bien, todo aquel que habla mentira se hace un hijo de aquel que es padre de mentira. Escúcheme, se hace hijo de aquel que es padre de mentira y ya especificamos quién es el padre de la mentira. ¿Qué sucede? Que aquí tenemos otra problemática también. ¿Por qué a muchos se les hace difícil vivir una vida de santidad o una vida de integridad? Esto tiene que ver con un problema de naturaleza. La naturaleza adámica caída es una naturaleza que vive detrás de todo aquello que es malo, de todo aquello que es perverso. Pero cuando nosotros recibimos la naturaleza de Cristo, entonces comenzamos a aborrecer aquellas cosas que antes amábamos. Aquellos que amaban el pecado, que entendían que no podían vivir sin pecar, ahora se preguntan, ¿por qué duré tanto tiempo atado al pecado? ¿Por qué duré tanto tiempo atado a la iniquidad? ¿Por qué duré tanto tiempo bajo el yugo de la esclavitud del maligno? ¿Por qué? Porque ahora conoce la libertad en Cristo. Déjenme explicarle algo. Todo aquel que añora sus años pasados, todo aquel que añora su tiempo en Egipto, todo aquel que añora los días que vivió en el mundo antes de venir a Cristo, es porque todavía le falta arrepentimiento. ¿No oyó eso? Es porque todavía le falta arrepentimiento. Una vida santa tiene que ver con una vida apartada del mal, una vida apartada para el Señor, donde el Señor es el que ha tomado dominio y control de nosotros. Déjenme explicarle algo. ¿Por qué hay gente que le gusta mentir? Vamos a analizar esto un momento. ¿Por qué hay gente que le gusta mentir? Primero, porque tiene en él los argumentos del enemigo y le presta su boca a la bajeza de las tinieblas. Por eso entonces le gusta mentir. La gente miente para mantener un perfil. Todo está bien. Yo soy un hombre de Dios. Yo soy una mujer de Dios. Cuando no lo es, la gente miente para quedar bien. Escúcheme, mienten para quedar bien. La gente miente para ocultar cosas que no quieren que los demás sepan porque ellos se avergüenzan de eso. Entonces lo que produce vergüenza, la gente lo esconde detrás de una mentira. Pero déjeme explicarte algo. Eso no es más que complicarse la misma vida. ¿Por qué? Porque lo mejor es poder reconocer en el arrepentimiento que mi vida no está acorde al proyecto de Dios y arrancar una restauración en mi vida. Romper con todo aquello que me está separando del Señor. Ahora bien, Satanás se encarga de tomar a la gente y esclavizarla, enredarla en su red. El enemigo se encarga de tomar a la gente y atarla. ¿Saben para qué? Para quitarle la adoración. Porque lo primero que Satanás quiere quitarle a la gente es su adoración genuina. Él está detrás de tu adoración. Ahora bien, observemos esto. Jesús estableció lo siguiente. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, si la adoración no es en espíritu y en verdad, escuche esto, el Padre no la requiere. Observemos aquí la palabra verdad. Al Padre le gusta la adoración sincera. Al Padre nadie lo puede engañar. Nadie puede venir donde nuestro Padre celestial es mentira. Él no te la va a creer porque Él te conoce y Él sabe lo que hay en tu corazón. Y Él conoce la verdad porque a Él nada se le escapa. A Él nada se le esconde. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú comienzas a vivir en mentira, lo primero que vas a perder es tu adoración. Por lo tanto, perderás tu culto racional. Hay gente que se cree que porque está en una iglesia y levanta la mano, Dios está con Él. Esto no funciona así. Tú tienes que traer tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Entonces, ¿qué acontece? Aquí tenemos otro problema. Muchas personas creen que viviendo la mentira están honrando a Dios. Yo resuelvo ese problema ahorita. Yo ahorita le digo algo al Señor. Esa es otra mentira. Porque a Dios le gusta el arrepentimiento genuino. Dios sabe cuando el arrepentimiento de alguien no es genuino. Dios sabe cuando el arrepentimiento de alguien es ficticio. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón. Entonces, a Dios nadie lo puede engañar. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa? Por cierto, el Señor envía una ayuda. Una ayuda poderosa. Una ayuda que nos va a llenar. Una ayuda que nos va a bendecir. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Pero para que el Espíritu de Dios esté en nosotros, nosotros necesitamos dejarnos dirigir por Él. Y ese es el problema de mucha gente que quieren ser demasiado independientes. Ellos quieren gobernarse ellos. Ellos quieren hacer las cosas como ellos quieren hacerlas. Fuera de la voluntad de Dios. Y fuera de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo no se va a manifestar en tu vida. No te va a dirigir. Porque el Espíritu Santo no te dirige a la mentira. Aquí volvemos. Te dirige a la verdad. Dice la Biblia que Él os guiará a toda la verdad. Oh, Dios mío. Siento fuerte al Espíritu de Dios en esta hora. Por lo tanto, todo lo que te conduce a la mentira viene del diablo. El Espíritu Santo quiere conducirte a la verdad. Quiere tomarte y hacer de ti un instrumento de honra. Abba Soma, un instrumento de alabanza. Un instrumento para la gloria y para la honra del Señor que es, escucha esto, que es el propósito para el cual tú y yo hemos sido creados. Dios, la mentira, sigamos con la mentira, la mentira hace pobre al alma que la posee. Hay gente que dice, en el corazón no se manda. Te tengo noticias. El creyente sí manda en su corazón. Porque por algo tenemos un fruto del Espíritu que se llama dominio propio. A tu vida no puede entrar nada que tú no se lo permitas. Y tú tienes que decir, yo bloqueo y cancelo todo lo que quiera venir a mi vida que no venga de parte de Dios. Tú tienes que tener el carácter de Cristo para cerrar la puerta a todo lo que no te bendice, a todo lo que no te ministra, a todo lo que no viene del reino de Dios para tu vida. Lo que no va acorde a tu naturaleza. Pero a tu naturaleza en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos el siguiente problema. ¿Cuál? Que hay mucha gente que bajo espíritus demoníacos están siendo manipulados. Y le están haciendo creer que están bien cuando están mal. Hay que volver a la palabra. Hay que volver a la Biblia. Escúchame, hay cosas por las que no se ora. Oh my God. Hay cosas por las que no se ora. ¿Sabe por qué? Porque cuando algo tú lo ves en la Biblia, ya tú no tienes que orar ni que buscando la dirección de Dios con respecto a esto. Lo que es pecado, es pecado. Lo que está mal, está mal. Por lo tanto, hay que romper todo argumento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¡Aleluya! Escúchame esto con mucha atención. ¿Tú quieres que el diablo se vaya de tu vida? Enfréntalo con la palabra de Dios. ¿Tú quieres que los demonios se vayan de ti? Enfréntalo con la palabra de Dios. Dios, no te detenga, no acepte nada que venga del enemigo. No negocies con él. Uno de los errores de mucha gente fue el error que cometió Eva. Eva se sentó a oír al diablo. No se oye al enemigo. Con la serpiente no se habla. Con la serpiente no se negocia. Con la serpiente no se razona. A la serpiente se reprende. En el nombre de Jesús, no te quiero en mi vida porque no te quiero en mi vida. Hay gente que tiene que declararlo. Yo estoy harto de que el diablo esté haciendo de la vida de mucha gente un desastre. Tú tienes que levantarte en el poder de Dios. La Biblia dice que él vino, si el enemigo vino, para hultar, para matar y para destruir. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y en eso es que estamos ahora, deshaciendo las obras del diablo. Cada matrimonio que se restaura. Cada vida que viene a los pies de Cristo. Cada persona que lo podemos sacar de la droga, de la prostitución. Cada persona que sale del lugar donde se encuentra para venir a Cristo. Es alguien a quien el Hijo del Hombre está libertando y destruyendo las obras del enemigo. Para eso está la iglesia de Cristo. Para trabajar en el nombre de Cristo. Y echar fuera demonios. Diga conmigo, yo tengo poder para echar fuera demonios. En mi casa no pueden operar los demonios. En la tuya tampoco. Ramán, Sokaya, Bacanda. Óyeme, Satanás sabe donde hay alguien que está lavado en la sangre del Cordero de Dios. Él no puede venir a molestarte. Yendo, Reba, Kuma, Kanda. Él sabe donde dice peligro. Cuando tú tienes la unción de Dios sobre ti. Los demonios retroceden. Y en este momento si veo en el espíritu. Demonios que están retrocediendo. O estés de maldad que están retrocediendo. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay alguien que carga la presencia de Dios. Así que cuando el pueblo de Israel con sacerdotes santos. Oh, aleluya. Invocaban el nombre de Jehová. Y levantaban el arca de Dios. El fuego de Dios descendía. La chequina de Jehová se manifestaba. Así se manifiesta la gloria de Dios en este tiempo. Cuando hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. Se levantan para creerle a Dios. Y dicen, no, yo estoy llamado. Yo estoy llamado bajo el fuego del Espíritu Santo. Para hacer todo lo que Dios ha dicho. Que yo puedo hacer. Por lo tanto. No aceptamos engaños. Ni estratagema. Tú tienes en ti la mente de Cristo. La mente de Cristo. Para tú decirle al diablo. Corre. Y él correr. La Biblia dice. Resistid al diablo. Y de vosotros huirán. Pero ¿sabes cuándo el enemigo? Corre de nosotros. Cuando nos sometemos a Dios. En el momento que nos sometemos a Dios. Entonces el enemigo huye. El enemigo corre. Porque el enemigo no resiste. A alguien que está sujeto al Señor. Oh Dios mío. Que fuerte está la unción. Aleluya. Miles de personas siendo ministradas. Por el poder del Espíritu Santo. En esta hora. El fuego de Dios. Viene a cambiar vidas. Yo siento a Dios. Que se mete en tu casa. Que se mete en tu familia. Que se mete en tu vida. Socoma. Ramakanda. Yo siento en este momento. Que Dios está rompiendo cosas. Hay una generación que se levanta. Una generación con temor de Dios. Una generación que dobla su rodilla. Para orar delante del Señor. Es una generación que pone a correr al diablo. Rakato. Rakaya. Bakanda. Si. Es una generación. Que ha roto pacto con el enemigo. Y está ahora bajo el pacto de la sangre de Cristo. Oh Dios mío. En derretarabasocatarabakanda. Está bajo el pacto de la sangre de Cristo. Está cubierto con esa sangre preciosa. Que habla mejor que la de Abel. Remanzocatarabakanda. Estoy hablando con hijos de Dios. Amaya. Estoy hablando con gente. Que vive bajo el fuego. Que vive bajo la presencia. Estoy hablando con gente. Que no tiene compromiso con el sistema. Que su compromiso es con Dios. Son la novia del Cordero. Son la iglesia lavada. En la sangre del Cordero de Dios. Esa iglesia. Esa iglesia gloriosa de la que habla Pablo. Una iglesia gloriosa. Amansoma. Siento fuerte al Espíritu Santo en este momento. Siento fuerte el fuego del Espíritu de Dios en esta hora. Si guerrero. Si guerrera. Si mujer de Dios. Si hombre de Dios. Levántate. Levántate. Porque a ti te llamó el Señor. Para ser más que vencedor. A ti te llamó el Señor. Para pelear en esta guerra. A ti te llamó el Señor. El fuego del Espíritu Santo. Está ardiendo sobre ti. El fuego de Dios. Sigue ardiendo sobre tu vida. Todo lo que no es de Dios se va. Quítalo. En el nombre de Jesús. Hay gente que toma una escoba espiritual. Y comienza a barrer toda malicia del diablo. Así como la mujer. Que tenía 10 drags. Y perdió una. Dice que cuando encendió la lámpara. Comenzó a barrer. Todo lo que había en su vida. Que no estaba bien. Así en este momento. Tú comienzas a barrar de tu vida. Todo lo que no está bien. ¿Sabes por qué? Porque eres una generación santa. Real sacerdocio. Nació a la vez cogida por Dios. Para anunciar las virtudes. De aquel que nos llamó. De las tinieblas. A su luz admirable. Por lo tanto en esta hora. Sacuato a recatabasanda. Siento fuerte la unción de Dios en mi vida. Y sé que en este momento. Cadenas están siendo rotas. Están siendo rotas las cadenas. El yugo se pudre a causa de la unción. Oh Dios mío. Yo siento fuerte. La presencia del Espíritu Santo. Porque no es tiempo de mendigar. Es tiempo de manifestar. Lo que hemos recibido de parte del Señor. Cuando los sacerdotes tomaban el arca. Aún las aguas del Jordán tenían que abrirse. Para darle paso al pueblo glorioso. Puta, cuta, raca y abacanda. Así eres tú. Cuando te levantas en el poder del Espíritu Santo. Los problemas tienen que abrirse paso. Los demonios tienen que quitarse del medio. ¿Sabes por qué? Porque tú cargas gloria. Porque tú cargas presencia. Porque donde hay santidad hay gloria de Dios. En la Biblia hay un hombre que fue expuesto a la gloria de Dios. Me refiero a Isaías. En el capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Él relata la visión que tuvo. Y dice que las faldas del Señor cubrían el templo. Los quiciales de la puerta se estremecían. Pero que los querubines, los serafines decían. Santo, santo, santo. Aleluya. Porque en el cielo se adora la santidad de Dios. Por eso vemos esa adoración también. En el libro de Apocalipsis. Porque en el cielo se adora la santidad de Dios. Y cuando Isaías vio esto. Dijo, soy hombre muerto. Porque siendo hombre que ha visto en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto, han visto mis ojos al Rey. Jehová de los ejércitos. Inmediatamente el Señor le dijo a un ángel. Ve y toma unas brasas con unas tenazas encendidas del fuego que hay en el altar. Y pásalo por su boca. Lo pasaron por su boca. Y limpiaron su boca. Bendito sea el nombre del Señor. Porque todo aquel que es expuesto frente a la santidad de Dios. Va a reconocer su pecado. Pero también será limpio por el fuego que emana del altar de Dios. Altar limpio para fuego santo. Por lo tanto, hoy te digo, si esta noche te digo. Dios mío, siento fuerte la unción del Espíritu Santo. Sé que es una noche de liberación. Es una noche de rompimiento. El que hablaba mentira ya no hable más mentira. El que engañaba ya no engañe más. Vamos, levanta tu corazón para servir a Dios. Con corazón sincero. Mira, no tenga ese tipo de vida oculta. Eso no lleva a ningún lugar. Maldición es lo que eso trae. Condena es lo que eso trae. Retraso espiritual es lo que eso trae. Sé transparente en aquello para lo que Dios te llamó. Vive la vida en santidad. Vive la vida en obediencia a Dios. Sométete a la voluntad de Dios. Al principio, quizás no te será muy fácil. Pero luego, disfrutarás los resultados de haberle dado lo mejor al Señor. Porque las cosas en el Señor, cuando las hacemos bien, tienen bendición. La obediencia, la obediencia es garantía de bendición en el reino. Dios está buscando adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. Mantén tu postura. Mantén tu nivel en Dios. Y no permita que ningún iniquo venga a profanar lo que ya Cristo limpió. Lo que Cristo lavó y lo que Cristo regeneró. Limpia tu teléfono. Limpia tus redes. Limpia tu vida. Sacó, tarrabacata, bazanda. Y lo que no agrada a Dios, sácalo. En el nombre de Jesús. Limpiate. Bota todo lo que no viene de Dios. Toda la basura. Bótala. Es basura. Bótala. Te quiere apartar de Dios. Te quiere atrasar. Te quiere quitar la bendición de Dios. Dios dijo que no. Es basura. Bótalo. Sácalo. En el nombre de Jesús. Sato, rebacato, rabacaya, bacanda. Que no quede ni residuo. De aquello. De lo que el Señor está trabajando en tu vida. Como purificación de tu alma. Por lo tanto, en este momento. Me levanto como profeta de Dios. Me levanto como hombre de Dios. En esta generación. Y te digo. La unción del Espíritu Santo. Para traer libertad. Está sobre ti. Recibe el fuego santo. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Y vístete de poder. Vístete de santidad. Vístete de obediencia. Pero primero vístete de amor. Vístete de amor por Dios. Vístete de pasión por Dios. Pero ¿sabes una cosa? Que en la familia donde tú estás. Esa familia digan. Ella es cristiana. Él es cristiano. Que en la iglesia donde tú estás. Vean a Cristo manifestado en ti. Que en tu trabajo. Por donde tú te mueves. En tu medio ambiente. La gente ve a Cristo en tu vida. Ve a la vida de Cristo en ti. No le traiga vergüenza al Evangelio. No te corrompas. Amacumacatabasaya. No te dañes. No te dañes. Redacutamacatabasanda. El Espíritu de Dios te está llamando para caminar en libertad. Da ejemplo. Donde quiera que tú estés. Donde quiera que vaya. Sé un dechado de la ley de Cristo. Porque Dios no te llamó para ser pecador. Dios te llamó para vivir en santidad. Y si Él dice que seamos santos. Así como Él es santo. Es porque tú y yo podemos caminar en santidad. Y en obediencia delante del Señor. Yo no estoy en las redes para venir a pasar pañito tibio. Yo no estoy en las redes para venir a acomodar a la gente. Tú quieres que Dios te bendiga. Tienes que vivir una vida de integridad. Tú quieres que el Espíritu Santo te respalde. Tienes que vivir en obediencia. Menos de ti. Y más de Cristo. Y atrévete. Mira hay cosas que el Señor las hace por ti. Pero hay cosas que tú tienes que hacer. Y sabes que tú tienes que hacer por ti. Barrer. Eso te toca a ti. Sacar de tu vida todo lo que no venga de parte del Señor. Te toca a ti. Vivir una vida de integridad. Te toca a ti. El Espíritu Santo te ayuda. Pero te toca a ti. Hacer la voluntad de Dios. Wow. Impresionante. Hay una unción fuerte. Y el Espíritu del Señor está haciendo cosas sobrenaturales en tu vida. Es una noche de milagros. Es una noche de milagros. Es una noche de manifestación. Es una noche de salvación. Donde tú también puedes venir a los pies de Cristo. Amigo que me escucha. Amiga que me escuchas. Oh tú debes venir a Jesús. La puerta de los cielos están abiertas para ti. Así que hoy, hoy, último domingo del mes de febrero. Esta es la palabra que el Señor ha depositado en mi corazón. Mañana, a las seis de la mañana, estaremos subiendo nuestro desayuno con Jesús. Estaremos ministrando en nuestro desayuno con Jesús. Muchas vidas están siendo ministradas por el poder de Dios. Familias están siendo ministradas en este tiempo de las seis de la mañana. Bendigo tu vida. Y declaro cobertura de Dios sobre ti y sobre los tuyos. Tu hermano pastor Isabel Menter te ha hecho compañía. En esta noche de gran bendición y de gran gloria. Vete a tu cama con estas palabras. Seamos santos. Porque a santidad nos ha llamado el Señor. Y el Señor te ha escogido a ti. Y su voluntad es que tú seas santo. Suscríbete a nuestro canal. ¿Qué tú esperas para suscribirte? Mucha gente está siendo bendecida. Ven y suscríbete. Es gratis. Suscríbete al canal. Activa esa bendita campanita de notificaciones. Para que cada vez que nosotros subimos un contenido. YouTube te lo avise. Estamos subiendo contenido de vida. Sé que en esta noche los demonios se fueron en el nombre de Jesús. Y hubo liberación en la vida de la gente. Sí, generación santa. Generación de fuego. Generación de presencia. Es esta generación a la cual el Señor nos ha convocado como su campamento. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y hasta mañana. Permíteme orar por ti. Permíteme orar por ti. Si quieres comunicarte con nosotros. Puedes hacerlo al 809-804-9794. Es una línea directa con nuestro ministerio. Allí estarás recibiendo palabra de Dios. Si también quieres invitarnos a algún evento, alguna actividad, algún culto. También puedes comunicarte con nosotros por esa misma vía. Y te estaremos respondiendo a la más brevedad posible. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y será hasta mañana. A las 6 de la mañana. Con desayunando con Jesús. Y te recuerdo que ningún guerrero se acuesta sin orar. Dios te bendiga.